En la jornada descentralizada donde estuvo presente el Contralor General de Antioquia y varios alcaldes de la región, se habló del elemento pedagógico de anticorrupción y cómo afecta a la sociedad, además de las acciones que se vienen adelantando para motivar a la comunidad a realizar veeduría. Haciendo presencia para escuchar, para saber, para ver cómo avanza la administración pública y efectivamente para hacer la pedagogía anticorrupción, que se necesita tanto en un departamento que quiere avanzar con sus recursos públicos. Fue también la oportunidad para hablar de los hallazgos fiscales, disciplinarios y otros eventos que le hacen mal a los recursos de los municipios, con la corrupción y los eventos devastadores de este en la economía, el medio ambiente y todos los ámbitos sociales. Parece que la reducción de cuentas es fundamental para recordarnos que nosotros como servidores públicos no nos podemos alejar de nuestros principios, de nuestros valores por los cuales fuimos elegidos por nuestros ciudadanos. Estas rendiciones de cuentas le permiten a la comunidad saber que los recursos no son nuestros, son de todos. A mí se me quedó grado sobre la corrupción y el terrorismo, sobre todo porque son cosas que no se deben de hacer. De la única manera que un ciudadano enfrenta el tema de la corrupción es si entiende qué es la corrupción, cómo lo impacta, cuál es el aspecto fundamental no solamente en la economía, sino en el desarrollo de los sueños, cómo trunca el desarrollo económico, cómo genera violencia en el ámbito de la corrupción. La invitación y la reflexión que queda después de esta rendición está basada en el llamado a la responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos, pero también de la comunidad en los distintos procesos en los que en última instancia es la beneficiada o afectada.